Hola mis amigos, sean bienvenidos de vuelta a este tu canal Gol México y siguiendo con la política mexicana para contarles sobre lo que sucedió en el G20 donde nuestra presidenta Claudia Sheinbaum le dio una cátedra al presidente ecuatoriano Daniel Novoa. El contraste entre liderazgo en Ecuador y México no podría ser más evidente en este momento crítico para ambas naciones. Por un lado el presidente ecuatoriano Daniel Novoa enfrenta una crisis energética sin precedentes con cortes masivos de electricidad que tiene a millones de ecuatorianos en la incertidumbre y el descontento. Por otro lado la presidenta de México Claudia Sheinbaum se posiciona como una líder global al destacar su actuación en la reciente cumbre del G20 compuesta por las 20 naciones más influyentes del mundo. Ecuador atraviesa un caos energético con cortes de electricidad prolongadas que afectan a gran parte del país. La falta de planificación y las malas decisiones del gobierno de Novoa han llevado a una situación insostenible dejando en evidencia la incapacidad de su administración para atender las necesidades básicas de los ecuatorianos. Además Novoa continúa bajo el escrituño internacional por el polémico asalto a la embajada de México en Quito, un incidente que tensó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y que aún resuena como un ejemplo de decisiones mal manejadas durante su mandato. La combinación de estos errores ha debilitado su posición tanto a nivel nacional como internacional agravando la perfección de un gobierno eficaz y aislado. A continuación, reaccionemos a este video. ¿Va a ir a visitar al presidente Gustavo Petro? Sí. Voy a ir el día martes a la COP. Para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP. Así mismo como para mí es importante que él venga a la Cumbre Iberoamericana. Entonces, en ese caso hay que ser recíproco. O sea, va a tener dos reuniones o dos posibilidades de encontrarse con Gustavo Petro. Sí. ¿Y cree que Gustavo Petro va a aceptarle, venderle energía al Ecuador después de la posición de Gustavo Petro con respecto a la Embajada de México? No, ¿verdad? Vi ahí en la prensa que hablaba de que hay que ayudar al Ecuador. El primero debería ser él. ¿Cuánto nos está vendiendo energía? Ahorita cero. Cero, polito cero. Demostrar el descontento y el rechazo de un gobierno incapaz, mentiroso, que no ha resuelto los problemas del país. Y que hoy, con tintes de un dictador, quiere resolver los problemas, pero jodiéndole al pueblo ecuatoriano. Y por eso, esta jornada será parte de lo que será lo del 21 de noviembre. Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, también criticó al presidente Novoa, afirmando que su gobierno ha empeorado la situación del país y pidiendo que renuncie. No hay luz, la gente no puede trabajar. Hay más de 10.000 ecuatorianos que han salido de migrantes a otros países debido a esta situación. Hay desempleo, la gente no tiene de qué vivir, no tiene qué comer. Durante la marcha en Quito, se reportó la detención de un estudiante en medio de incidentes en la Plaza de Santo Domingo, donde estallaron bombas lacrimógenas. Las protestas se extendieron a ciudades como Guayaquil, Ambato, La Tacunda y Esmeraldas, en preparación para una movilización nacional convocada para el próximo 21 de noviembre. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se presentó con fuerza en la cumbre del G20, enviando un mensaje contundente a las principales potencias del mundo. En un discurso que resonó ampliamente, Sheinbaum instó a las naciones más influyentes a dejar de sembrar guerras y enfocarse en promover la paz y la prosperidad mundial. Continuemos. El regalo arriba, gotearía a Abad. Superamos todos los días la etapa de la propiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida. O dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó a más del doble en seis años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos. Y el 80% de las familias mexicanas recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico, inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. La pobreza se reúne con más de nueve millones de personas y disminuye las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y brutales, así como cultivos para la alimentación. Vivimos en una era de profundos desafíos, al menos en lo que se refiere al medio ambiente, la justicia social y la construcción de la paz. El orden internacional creado ha perdido su eficacia para ofrecer soluciones a las crisis. Las guerras en Oriente Medio y en Ucrania son una muestra tangible de ello. Por ello debemos insistir, debemos parar la economía de la destrucción, que no lleva a ningún lado más que al sufrimiento. El sistema multilateral y el respeto al derecho internacional han perdido fuerza y hay falta de respuestas profundas en el accionar de las instituciones internacionales. Las absurdas guerras deben detenerse, para eso sirve la política. Y aquí nos sentamos para hacer política para construir la paz y proteger a los desprotegidos, a los que sufren. Por cierto, el planteamiento de que la libertad está solo en el mercado es una falsedad. La libertad para morir de hambre, eso no es libertad, es olvido, es deshumanización. No todo es mercancía. Los pueblos tienen derechos. El derecho a la paz, el derecho humano a la alimentación saludable, la educación, la salud. Y esa solo puede garantizarse por la responsabilidad del Estado. El G20 tiene la capacidad de contribuir para avanzar hacia una reforma de la gobernanza global, más representativa, inclusiva y transparente, eficiente, democrática, eficaz y responsable. En 2023 presentamos una propuesta de perspectiva, compartida por otros países, sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se trata de un modelo que pretende dar mayor legitimidad y democracia a las decisiones de este órgano principal de las Naciones Unidas. La propuesta es ampliar el número de asientos a regiones que han estado subrepresentadas, como África, América Latina y el Caribe y los pequeños estados insulares. Esto corresponde a la inclusión, el reconocimiento de naciones como iguales y una verdadera posibilidad de alcanzar soluciones para la paz. Incluso, me atrevería a decir, corresponde a una visión más democrática del mundo. Democracia, inclusión, libertad y justicia guían esta propuesta. En mi país, el pueblo de México ha decidido llevar inclusión, igualdad, democracia y justicia a ámbitos que no imaginábamos. Llamo la atención de tres reformas constitucionales que fueron aprobadas recientemente. La primera, la elección por voto popular de las y los representantes del Poder Judicial, desde las y los jueces hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elección que se llevará a cabo el próximo año. La segunda, la reforma constitucional para reconocer la igualdad sustantiva de las mujeres y el derecho a todos los derechos, incluida una vida libre de violencias, la desaparición de la brecha salarial y la paridad en todos los ámbitos de la vida política. La tercera, el reconocimiento pleno como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Desde nuestra perspectiva, es mejor promover la inclusión y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública. Eso sí es libertad. La democracia, decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez García, decía, todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. Y también, con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Elevemos estos principios al máximo nivel internacional. Construyamos una paz duradera, dejando fuera cualquier forma de discriminación y elevemos la inclusión, la libertad y la democracia a los mayores ámbitos para construir paz que alcance al progreso sustentable con justicia. Muchas gracias. El contraste entre ambos mandatarios no podría ser más marcado, Mientras Sheinbaum refuerza su posición como una líder visionaria en el escenario global, Novoa lucha por mantener la estabilidad interna de su país en medio de una serie de crisis. Los cortes eléctricos en Ecuador no solo son un problema logístico, sino un reflejo de la falta de liderazgo y planificación en el gobierno de Novoa. Por su parte, el mensaje de Sheinbaum en el G20 posiciona a México como un país comprometido con valores de paz y desarrollo, ganando reconocimiento internacional, mientras Ecuador parece hundirse en el aislamiento y la incertidumbre. ¿Crees que Ecuador logrará salir de esta crisis con el liderazgo actual? ¿Qué opinas del mensaje de Claudia Sheinbaum en el G20? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más análisis de los líderes que están marcando la diferencia en el mundo. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en la próxima edición.